Arrancan las competidoras de la quinta competencia, primera válida para el Rainbow Seed, la partida es muy pareja, salta rápidamente Baby Kristen a tomar la punta, ataca por dentro Nail Legacy, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo la número 6 Everis Guerra, en el cuarto por fuera Baby Blue, en el quinto está la igualdad de Ucetua, junto a ella aparece la número 1 Sunshine Bay, luego viene quedándose por el centro de la cancha Essential Business, en el penúltimo se queda Big Beauty, mientras que la número 5 Taming the Tigers se ha quedado en la última colocación, 22-1, el primer cuarto de Milla, Baby Kristen está adelante, dos cuerpos y un cuarto de ventaja, ahora tres cuerpos, sobre Everis Guerra que está en el segundo puesto, en el tercero Nail Legacy, en el cuarto aparece Baby Blue, en el quinto aparece la Ucetua, luego trata de acercarse del fondo, la número 3 la lleva Big Beauty, viene duro, esta lleva por la parte externa, por la baranda en el antepenúltimo Sunshine Bay, otra que trata de acercarse es el 5 cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Parza, se defiende Baby Kristen, ataca el 3, la lleva Big Beauty por la parte externa con fuerza y también el 5 Taming the Tigers, Taming the Tigers contra la puntera, Taming the Tigers por fuera inmensa contra las punteras, se está pasando y se viene a Líquidar, ganó el 5 Taming the Tigers, segundo Big Beauty, tercero el cuarto, el cuarto, el cuarto para Sunshine Bay.